Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, buenas noches, profesor. Buenas, ¿qué de nuevo? Aparte del toque de queda, que ahora va. Buenas noches. Buenas noches, Joana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Rosalía. Good night. Hola, Yamile. Tranquila. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Ana Rosa, ¿cómo estás? Hola, profesor, ¿qué estoy bien? ¿Y ustedes? Bien, gracias a Dios. Bueno, me anero. Ok. ¿Y ahora tú estás hablando o no? Porque tu micrófono está escuchando, como que está vibrando, como que está hablando y no se te escucha. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás muy bien? Yo, no, estaba riendo mucho en Chin, porque tenía la grabadora puesta ahí, o sea, como voy a empezar con ustedes, tenía la grabadora, y estaba yo cantando y grabándose. Ok, entonces, señores, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo están las actividades? ¿Cómo van las cosas? Dígame. Yo tuve confusiones. Esto es normal, entre todos nosotros. Lo que pasa es que usted, ahora ponga esto del tema, yo tengo como una confusión, cuál tema, porque yo vi uno, después hay otro, y yo en algunas de las preguntas me confundía con este tema o con este tema. ¿Y de cuál? No, espérate, ¿de qué tú me hablas? ¿O tú tienes que decir exactamente qué me hablas? ¿Del trabajo final de este módulo de ahora? ¿La práctica del cuestionario que dice que copie en tal letra este texto? Ah, ok, esa es la actividad, no, la actividad del documento. Ok, eso yo se lo acabo ahora mismo, no se preocupe, lo vamos a arreglar de una. Sí, tengo dudas también. Y yo me enredé con eso, no es que no lo se hace, eso no es nada, lo que me enredé con la descripción o el formato, y lo otro es el foro, yo no pude entrar al foro como haciendo mi opinión inicial, para llamarlo así, sino solo contestándose. Yo hice la mía primera, y después trataba de consultar, pero hay un formato que tiene el foro en esta ocasión. Espérate, 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 dame una cosa, esta es la unidad de ustedes, ¿verdad? Este es el foro de ustedes, que dice, ah, no, espérate, porque yo me asusté, yo dije, espérate, usted me estaba hablando del módulo de procesador de texto, y yo lo había abierto completo, y dije, ¿quién abrió esto completo? Ah, yo me asusté, ok, vamos aquí entonces, esa es esta parte aquí, entonces hay una actividad que la voy a, que la voy a modificar a favor de ustedes, vamos a ver. Entonces, permiso, profesor, una pregunta, soy yo la única que no está viendo la que usted está compartiendo pantalla, o algo así, la está compartiendo pantalla. Yo tampoco, por cierto. Ah, ustedes no están viendo la pantalla y no la estoy compartiendo. No, 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 yo tampoco la voy a compartir. Y también tiene la cámara exacta. ¿También? No, 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 ya, ahora, ya, apareció, está computando, ahora sí, Esa es la computadora que está loca, ahí la computadora se habla, ok, entonces vamos aquí a la unidad, bien, tienen esto, tienen material de apoyo, tienen el entorno, en este que estamos trabajando, aquí habla sobre las funciones de Wall, ¿en qué no le aparece aquí en el foro? En ese foro que no puede hablar, la persona que me dijo. Sí, solamente aparece para responder los comentarios ya hechos. Ok, déjeme ver, voy a cambiar de rol yo, voy a cambiar de rol a estudiante, ahora soy el estudiante, y vamos a ver cómo es que aparece, a ver cuál es la situación. A ver la situación, entonces acá tenemos procesador, ok, bien, le doy al foro, y en el foro me dice, ok, entonces mira cuál es la, mira que no te aparece, cuando le aparece el foro así, ¿verdad? Ahora, ustedes la van a responder, pero a responder al principal, al mío, a ese de aquí arriba, ven, aquí, ¿eh? ¿Entendido? Entonces, cuando ustedes la van a responder ahí, le va a salir, debajo, como si fueran a hacer el, 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 el aporte de ustedes, pero al mío, aunque no debería aparecer así, ese es una opción. La otra opción, déjame ver, casi todo el mundo lo hizo así, ¿verdad? Es que ya yo lo hice, ya lo hice para otra opción. No, no, no lo hice, pero, déjame revisar algo, porque eso también debió aparecer de otra manera, porque ahí no lo, no, ah bueno, que estoy como estudiante también. Déjame cambiar el rol, a ver, a ver cómo se me aparece para calificar, para calificar. Sí, si me aparece para calificar ahora, entonces yo te digo sí, afirmativa, o lo sé, sí, así es que tiene que serlo, mira. responde aquí, al mío al principal, a este de aquí, le da responder acá, eso agrega el aporte tuyo aquí abajo y entonces yo lo califico, ve, ahí yo califico, le voy a decir una cosa, cuando ustedes hagan un aporte, argumentenlo porque yo lo leo completo y si son 5 puntos y no me lo hago 10 puntos, o demasiado, yo no doy tantos puntos por un aporte o sea, 10 puntos conmigo hay que ganarse, yo soy profesor exigente en cuanto a eso, yo leo así y veo y si por ejemplo, yo le pido a ustedes, por ejemplo, 3 preguntas ¿qué tipo de experiencia ha tenido? ¿cuáles son las funcionalidades? ok, bien, y la primera dice, la principal ventaja de Microsoft usted me llenó nada más las preguntas de esa o una, ya saben que no tiene el mismo puntaje, no se lo voy a poner si me lo llena desordenado, mira Edibel Edibel debiste ponerme la pregunta y desarrollarla, y me lo hiciste todo ahí yo te quito punto ay profesor, me lo primero me ha llegado así lo puede volver a hacer, no hay problema lo puede volver a hacer mira Teodora estaba rápido y no me hizo todito el aporte que yo necesitaba según la pregunta le estoy haciendo la crítica le estoy haciendo la crítica ahí está todo, todo seguro usted está leyendo una respuesta de un compañero busque el mío Teodora, mira la pantalla Teodora, mira la pantalla tú la estás mirando mira, me dice aquí me dice aquí mira, una respuesta me dice aquí otra respuesta dos respuestas en aporte diferente a un solo aporte con las tres respuestas según la pregunta cuando usted vaya a responder un foro usted hace así copian en esta mira, las tres preguntas miren, le dan copiar vienen aquí le dan a responder el foro oigan le dan pegar ahí y desarrollan las tres preguntas según se la van pero desarrollar no que María estaba acabando y se le acabó el jabón no, no María iba a lavar y no había jabón el jabón que usa María es tal porque quita mejor el sucio por tanto María se desplazó a tal sitio a convocar el jabón porque él quiere dar la calidad del lavado a la ropa que ella lava luego que llegó entonces lavó no es que María se la acabó y no lavó profe busque mi original que tiene todo esa no es la misma yo tengo cuatro aportaciones y una original búsquela que ahí están las respuestas mira, mira, mira o sea, mira te voy a decir cuántas veces tú hiciste aporta tiene, mira aporte uno aporte dos aporte tres hay uno original lo que pasa es que estaba mal a la plataforma y se va a ver como aporte y esa tiene todo ok, veo ahí que hay uno que tiene las tres preguntas perfecto exactamente ok entonces nada más tenemos ahí una, dos dos Sheila ok dos tres cuatro cinco de un reguero de gente cinco gente han hecho los aportes como deben de ser ya saben tengo que repetirlo o está bien así el que no lo hizo bien tiene que repetir no, no lo que le digo que le va a salir como respuesta es lo que yo le estoy preguntando si lo hiciste ya si el primero yo vuelvo a completo es bueno eso tiene todo yo no hago nada incompleto exacto está bien ok vamos a activar aquí entonces déjame volver a mi rol y vamos a verificar no ok bien entonces vuelvo acá ok entonces vengo aquí se está viendo la pantalla ¿verdad? oh oh ¿qué le di? se está viendo mi pantalla ¿verdad? sí ahora ok entonces vengo ¿y cuál otra actividad la que tiene problema? la del documento ¿verdad? esta la actividad cinco ¿verdad? vamos a abrir la actividad cinco varios puntos que hay no lo entiendo no te preocupes ahora tú lo vas a entender te lo voy a dejar más cómodo también vengo aquí ok entonces al final del día ustedes van a hacer esto le voy a eliminar cosas que no quiero esto no lo quiero eso sí justificar el texto copiar todo el texto del documento anterior no ahí vimos la parte copiar valor 0 copiar todo el texto anterior en el mismo documento que va ok no esa parte aquí no la quiero pon en negrita cursiva cuatro palabras del texto anterior pon el siguiente bólder al título así utilice interlineado de resolución no utilice interlineado en todo el documento en todo ese mismo documento entonces guarda todo el documento no guarda el documento ya es suficiente uno guarda el documento bien entonces cambia el tipo de letra a real en todo el documento en todo el documento es ok no me guarde todo el documento y ok ya esta parte no va entonces aquí lo que va a hacer es subir el documento ya subir el documento déjame ver quien subió acá un minuto ok a real bien entonces abro mi documento aquí abajo entonces aquí abro mi documento bien entonces eso es lo que va a mandar a tienda a tienda al final del día al final del día yo quiero esto esta parte yo lo voy a le voy a decir cómo se va a hacer ese documento yo lo voy a copiar aquí debajo bien este título que está aquí este título que está aquí yo lo voy a centralizar y lo voy a poner en bold así me dice que el título tiene que tener color rojo centrado y color rojo ya yo lo centré lo entré en el cuadrito verdad y le voy a poner color rojo justifica el resto del texto justificar el resto del texto es que le salga así ustedes ven bien entonces ya copié el documento debajo ese que está ahí pon en negrita y en cursiva cuatro palabras delante del texto puse en negrita vamos a poner picele puse en negrita pantalla puse en negrita resolución puse en negrita ordenador ya como eran cuatro palabras la puse en negrita la cuatro bien entonces me dice bueno esto aquí de guardar el documento como quiera tengo que guardarlo esa parte no va cambio el tipo de letra a Arial vengo aquí cambio el tipo de letra Arial bien y entonces me dice el interlineado míralo aquí o sea coloco el interlineado en dos el interlineado aquí dos bien creo que el título iba en negrita déjame ver coloco pon en negrita impulsiva la palabra ok ponle el siguiente orden al texto ok y aquí al título y y en y en negrita alguien tiene un micrófono prendido con la pantalla vengo acá y le doy negrita mire al final del día yo lo que quiero es entendido pero eso ustedes vieron que tome todos los criterios que están aquí verdad eh lo vieron el que me mande esa misma actividad con ese archivo aquí ya lo tiene pero como yo soy buena gente le voy a grabar a ti espérate que alguien tiene un micrófono encendido quien es Teodora ok la mutia ya bien entonces que yo voy a hacer mire entonces la actividad la va a ser en base a eso esto voy a hacer guardo este documento donde lo voy a guardar en el escritorio para subirlo otra vez para que cuando ahora ustedes se encuentren en ese mismo documento formato déjame guardarlo en el escritorio déjame ponerle formato aquí estamos hoy a 26 26 mayo ok ok vengo aquí vengo aquí y vengo aquí y esta actividad que está acá déjame cambiársela la actividad que está aquí aquí y aquí procesador de texto aquí entonces le doy aquí editar ajuste ahí verdad que está sí editar ajuste y el archivo que está aquí abajo este le doy clic lo elimino vuelvo acá le doy seleccionar archivo busco mi escritorio cómo fue que le puse actividad que actividad que fue que le puse formato 26 mayo creo que fue mira no aparece ahora ahí ahí donde fue que yo la grabo déjame ver archivo en el escritorio formato 26 mayo no fue para pero es más fácil de buscar de buscar práctica es práctica tiene busquen la P yo no la veo la P profesor pero por qué no le da la lupa y pone práctica y se busca más rápido eso es porque quizá en tu máquina tú no tienes el ejército de el ejército de archivo le da a buscar y se prisa la máquina eso ok entonces ya ahora lo que le debe salir la práctica que yo le puse la modificada entonces cuando le damos aquí vamos a cerrar esta cierre aquí cierre esto aquí que ya lo vi y cuando le doy aquí actividad 5 me la descarga cuando le doy a abrir vamos a ver entonces vengo aquí habilitar le doy aquí y la actividad me sale como yo la dejé claro sin la resolución a lo mejor ustedes pensaban que se les va a dejar resuelta ok preguntas profesor entonces la parte que decía que teníamos que crear una carpeta para practicar todo eso ya nos vale para que vean el archivo y hagan exactamente lo que está ahí para que lo hagamos ok otra otra cosa lo de lo de justificar la parte del texto yo en verdad no entendía porque yo simplemente le dio como un espacio y ya tú sabes que un por tiene dos opciones o sea justificado a mano derecha justificado a mano izquierda y justificado de ambos lados ya me sigue eh no en verdad si lo sigue porque yo lo justificaba y tardaba de un solo lado porque tú lo justificabas de un solo lado espérame aquí ya me ve ya me ve ya déjame ver uno lo que déjame ver pero la vieja esta ese están visualizando ¿verdad? por ejemplo ¿cómo está este texto ahí? justificado a la izquierda ¿verdad? pero a la derecha no ¿ves? ¿te das cuenta? que a la derecha termina diferente mira ok entonces si tú sombreas tú vienes aquí mira ese justificado en el centro ahí están toditos en el centro ese justificado a la izquierda ¿ves? que aquí entonces están están que no están uniformes y justificado de ambos lados que el último ¿ves? ahí entonces está justificado aquí y está justificado aquí ok es que estoy entendiendo por justificar de otra cosa que era que justificara y siguiera el texto que ya estaba y yo tampoco lo voy a hacer no, eso es que tienen que justificar justificar el texto de ambos lados ok Ana dime tú dime profesor en mi caso yo entendí todas las instrucciones y ya yo hice mi tarea claro yo le voy a yo ¿verdad? ¿verdad? usted me la va a corregir sobre la base anterior porque le soy honesta yo no tengo tiempo para volver a hacer yo te la corrijo así también y si está mal ¿qué tú ves? ay profesor déme el chance para yo volver a hacer jajajaja dime profesor dime puede estar puede estar mal pero yo soy un poquito cuidadosa y si y si de algún programa así un poquito no mucho vamos a chequear pero que por eso yo entendí todo entonces no puedo mire yo voy yo soy técnico voy de viaje mañana voy el viernes y voy el lunes y llegué ahorita y me puse a hacer mi tarea ¿educación de Miguel? me lo reservo yo soy el maestro de educación de política no yo soy no profesor yo soy técnico de infoterapia somos colegas de trabajo no se lo quería decir porque no sé cosas tal vez que temprano ahorita yo me daba cuenta pero tranquilo yo soy técnico de la dirección de supervisión y regulación ok ya pero del interior lo de aquí no no yo trabajo aquí en el ESI pero que hay unos cuantos compañeros con COVID entonces la programación yo me he tenido que tirar la mía y la de dos y la de dos compañeras miren pregunta la actividad esto y no tiene evaluación está barata esta semana y esta semana pero esa que viene ahí yo la transformo en esa que viene en esa que viene ahí le tocan como 10 tareas me ha hecho una pregunta usted ha correído porque a mí no le va a aparecer un regalo de notas de hoy al viernes a matar dan el viernes a matar dan el viernes no ya yo estaba asustada no asústese comienza a asustarse yo no te oigo no se oye todavía el micrófono es que no te oigo no te escucho nada que no llamando a Houston llamando eso mismo era lo que yo no preguntaba no no hay problema que yo no no hay problema de aquí al viernes tienen casi si no todas casi todas las calificaciones y las retroalimentaciones de las actividades que requieren de mejora en caso de que tenga uno o dos puntos por que deba mejorar ok así que tranquilo pero no es que le parecen no 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 todas las calificaciones hay como dos módulos calificados si no me equivoco verdad a mi me parece un solo yo tengo viejo sin calificar oye viejo como que tiene tremencia como que tiene tremencia profesor profesor yo tengo entendido que este curso tiene una duración de 125 horas si verdad llevamos si llevamos 5 módulos de 9 horas nada más tenemos 45 no no son de 9 lo que pasa es que en la semana se calcula como mira de las horas virtuales se calculan diferentes que presencial entonces se divide el curso como en 11 semanas más o menos entonces mira mira la pantalla mía tú la estás mirando eh Ana ok ustedes van por este módulo queda este módulo este módulo ese no quedan todavía no quedan mira te voy a decir exactamente cuánto nos quedan mira contando la de de 4 al 30 vamos a subir que el 30 y el fin de semana nos queda una dos tres cuatro cinco semanas y cinco semanas de esa que módulo de eso ese módulo que está ahí yo le pongo muchísimas modificaciones que le va a soñar eso y el de el de hoja de cálculo también entendiste o sea nos quedan cinco semanas de clase son 125 horas más o menos dividiéndola eh de a 10 horas semanales que es lo que se calcula aproximadamente son como 11 semanas más o menos del tiempo 11 o 12 semanas del tiempo que empezamos yo tenía más o menos la zona virtual se calcula mínimo mínimo en 10 horas semanales mínimo la de tutor virtual que son 60 horas yo lo doy y falto en un mes y medio más o menos por ahí ok preguntas señores las actividades ya no tienen ninguna pregunta no yo tengo una dime Yamile Yamile la mitad de la clase mía de otra materia ah usted me tiene que poner puntos de su calificación pero no ponga tanta clase yo tengo yo tengo trabajo no pongan tanta clase que yo te voy a garantizar que ustedes aprendan de verdad nosotros vamos a aprender créanme se lo aseguro yo sé que tú vas a aprender porque yo tengo que garantizar que tú no te preocupes haz tu esfuerzo que yo voy a de la vamos arriba que otra duda tienen si no tienen más dudas entonces comienzan a trabajar esas actividades yo voy a ir calificándole para que vayan viendo sus sus resultados y las retroalimentaciones entonces nos mantenemos en contacto ustedes saben la vía de comunicación correo foro de duda que no lo usa ninguno y el grupo de whatsapp que es el que más usa porque le pese entrar a la aplicación decir profesor mire me pasa tal cosa no profesor como está usted bien mire usted no sabe que son tremendos bueno pues si no tienen más dudas hoy terminamos de la de la reunión de hoy el fin de semana ya le abro la otra unidad el fin de semana el día el domingo el domingo en la mañana porque comienzan a trabajar temprano y de aquí al viernes voy a hacer todo lo posible por calificar de todo lo que tienen pendiente cuando yo le califique le mande la tabla si le mando una tabla con resaltado en amarillo entonces tome en cuenta que el resaltado amarillo indica que en esa actividad o le falta algo o en ese modo en esa unidad o le falta algo o tienen que mejorarlo no me pregunten profesor en cual unidad es no sean vagos busquen porque si se lo pongo en la misma en el mismo módulo en la misma unidad usted dice ah mira fue en la unidad déjame ver que me puso el profesor ahí porque si no le puse la calificación como era o no le califique o me cruzaron una actividad o me la entregaron incompleta o no la realizaron o me mandaron la actividad vacía la actividad original y se confundieron ok puede pasar uno de esos casos cualquiera así que ya saben lo que van a hacer revisen y de ahí entonces nos comunicamos perfecto si bien se acabó el can que no van a andar a día de la noche en la calle la van a poner todo que queda hasta las ocho de la noche pasen muy bye buenas noches bye 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 ¡Ay, Dios mío!